Scratch es un lenguaje y un entorno de programación por bloques libre y gratuito que cuenta con dos versiones para poder utilizar esta aplicación. Una versión online que puedo trabajar directamente desde el sitio oficial o una versión offline que puedo descargar e instalar en mi dispositivo para poder trabajar sin conexión. Cuando ingresamos en el sitio oficial nos encontramos con la siguiente página de inicio. Si la recorremos y llegamos hasta el pie vamos a encontrar en el zócalo la sección descargar. Es aquí donde puedo descargar la versión offline para trabajar sin conectividad. Seleccionando el sistema operativo adecuado puedo bajar la versión apropiada para mi dispositivo. En su página de inicio puedo encontrar un montón de proyectos compartidos Scratch cuenta con un enorme banco de proyectos que puedo utilizar para indagar, para explorar o para usar como punto de partida para crear algo diferente. En la sección explorar vamos a poder encontrar el enorme banco de recursos compartidos que ofrece Scratch. En la sección ideas vamos a encontrar algunos tutoriales y pequeñas propuestas para empezar a iniciarnos en el mundo de Scratch. En la sección acerca de puedo enterarme mucho más sobre este programa. Cuando trabajo en la versión sin conexión yo puedo guardar los archivos en mi dispositivo. Sin embargo cuando yo trabajo en la versión online yo puedo crear un usuario haciendo clic en un ETScratch y completando el formulario y asociando esta cuenta a una dirección de correo electrónico yo puedo abrir mis proyectos y guardarlos en la nube para continuar trabajando desde cualquier dispositivo. Haciendo clic en crear yo puedo ingresar a su versión online. El entorno de programación de Scratch está organizado de la siguiente manera. En la parte derecha podemos ver la situación que vamos a programar que está formado por un escenario, en este caso la cancha de básquetbolista y los distintos objetos. En este caso la basquetbolista y la pelota. En el panel del medio vamos a poder observar la programación de cada uno de esos objetos o incluso el escenario también, que está formada por bloques. Estos bloques se encuentran en el panel de la izquierda organizados por categorías y son estos bloques los cuales yo puedo arrastrar para ir construyendo mi programación. Además de los diferentes objetos yo puedo definir sus disfraces o sus sonidos, pero todo esto lo iremos explorando y conociendo a lo largo de los desafíos. Gracias. 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 Gracias.